Hoy estamos aquí para presentar la programación de nuestra querida fiesta de los mayos 2023, que los tenemos ya a la vuelta de la esquina. Es una fiesta que, como todos sabéis, está declarada de interés turístico nacional desde 2018 y es por eso que hay una programación dirigida a todas las edades, de la que podemos destacar el concierto que este año correrá a cargo del Canijo de Jerez, el sábado, y el Alamafol Concierto, que alcanza ya su edición número 22, además del musical infantil Un Poco Loco, nuestro pasacalles tradicional y el encuentro de cuadrillas. Comenzamos el viernes 5, donde se inaugurará el Zoco por la Tarde, el Zoco de los Mayos, en la Plaza de la Constitución, y a las 8, en el Auditorio Municipal, los más pequeños se divertirán con el musical infantil Un Poco Loco, basado en la famosa peli galardonada de Coco. Ya por la noche estaremos en Alamafol, que contará con las actuaciones de Ema y Alde, un grupo de música tradicional y de Malagatos, con su reinterpretación de la cultura musical española. Llegamos al sábado 6, que como todos sabéis, inicia con la plantada de los Mayos, que podrán ser visitados por la tarde y por la noche. Quiero recordar que el plazo de inscripción, tanto de Mayos para Cruces, sigue abierto y se colgarán en la web los tutoriales de elaboración para todo aquel que lo necesite. Ya por la noche llegaremos al momento más álgido de nuestras fiestas, donde hay mayor participación, donde se hará la presentación del Corremayo Mayor, que este año corre a cargo o le ha correspondido a la Peña Pasajeros al tren, y al finalizar este acto comenzará nuestro tradicional pasacalles a cargo de Malbaritxe, que tocará en directo. El pasacalles saldrá de la Constitución, de aquí del Ayuntamiento, como todos los años, pero el recorrido este año sí varía debido a que las obras del Parque de la Cubana, pues para esa fecha se prevé que estén ya funcionando y acabará en el nuevo recinto ferial y allí cuando lleguemos nos estará esperando el canijo de Jerez. El domingo día 7 continúa por la mañana la plantada de Mayos y ya a las 10 y media tendremos a nuestras cuadrillas de Mayos, pues tocando en todas las plantadas y paseando por Alhama. Tendremos también el pasacalles de la mañana y la paella gigante, donde tendrán preferencia las personas que vayan vestidas de Corremayos y lleven el sello. También a las 5 tendrá lugar el encuentro de cuadrillas en la Plaza de Abastos, y allí contaremos con las cuadrillas de El Berro, la cuadrilla de Ledo, la cuadrilla de Mula, la cuadrilla de la Arboleja, la Arbatalía y la cuadrilla de la Costera. Y también este domingo día 7 tendremos los Mayos en bici. Quiero recordar que en el recinto farial estarán instaladas atracciones y que los días de la infancia serán el día 3 de mayo y el 11 de mayo. También que desde el 28 de abril se podrá visitar ya la exposición Mayando con los Corremayos en la Casa de la Cultura. Por supuesto estará el Tren de los Mayos, que tendrá un recorrido para visitar todas las cruces y todos los mayos. Y también que no se nos olvide que el fin de semana siguiente, en el nuevo recinto ferial, tendrá lugar la edición número 31 de la concentración de motos Custo Malama, donde habrá un surtido de actividades y conciertos, tras pie, de tracks y seguridad social, que está de aniversario. En cuanto al programa de los Mayos, se repartirá gratuitamente por los domicilios y también lo podréis recoger en la oficina de turismo, en la Casa de la Cultura, un museo arqueológico de los Mayos. Por último, me gustaría invitar a todos nuestros vecinos y visitantes que vivan de nuevo en la calle, en nuestra fiesta más querida y más singular, que se diviertan, que lo pasen muy bien y, sobre todo, que sigamos haciendo nuestra fiesta muy grande y fomentando nuestras tradiciones. La noche del 6 de mayo, tras la actuación del Canizjo de Jerez, vamos a tener una nueva edición del MyFest que venimos realizando desde el 2018. Va a contar con dos escenarios, un escenario de reguetón, donde actuará Dion, un DJ nacional que es conocido en la costa alicantina y murciana. También contaremos con J. Amaro y con Alberto Miñarro. Y en el escenario terno será en una carpa, también en el nuevo recinto ferial, y contaremos con las actuaciones de Gespona, un DJ internacional que ha actuado en Francia, Argentina y Turquía, entre otros países, Grove Kids y Tajman. Invito a todos los jóvenes, que seguro que estarán ya en las calles tras la actuación del Canizjo de Jerez, a que se queden y disfruten de este festival que venimos realizando, como he dicho, desde el 2018 y seguro que realizamos en más ocasiones. Bueno, el mes de mayo viene también cargado de numerosísimas actividades deportivas, eventos y competiciones que se realizan bajo el nombre de la festividad de los mayos y que no tienen otro objetivo más que el fomento de la práctica deportiva, el dar a conocer nuestras tradiciones y también atraer, en este caso, a turistas, a turismo deportivo. La programación se inicia con actividades acuáticas, la inicia el Club de Sincro y el Club de Salvamento y Socorrismo, el fin de semana del 29 y 30 de abril, con competiciones y actividades en nuestra piscina climatizada. El 1 de mayo, el Alhama Coin organiza la ya tradicional ruta senderista de los mayos, con distancias largas y cortas, y salida aquí en la puerta del ayuntamiento. Pasamos al fin de semana del 5 al 7 de mayo, en donde nuestro Club de Padel organiza un torneo enmarcado dentro del circuito de Padel Veteranos. El miércoles, día 10 de mayo, organizamos los también tradicionales Deportimayos, con actividades lúdicas, hinchables, talleres en la puerta de la piscina climatizada, para todas las edades, desde los más pequeños hasta los más jóvenes y adolescentes. Pasamos al fin de semana del 12, 13 y 14 de mayo, en donde tenemos billar, tenemos también de nuevo natación sincronizada con la exhibición de Sincromayo, tenemos también atletismo con el torneo de pruebas combinadas menores los mayos, memorial Oscar Sánchez-Andreo, y tenemos también tenis con el circuito de inicia tenis en el polideportivo El Praico. Como actividad también más destacada en este fin de semana, tenemos el campeonato de España de MX Elite Motocross en el circuito de La Salina. También el 14 de mayo tenemos fútbol con el torneo a beneficio del cáncer que organiza la Escuela de Fútbol de Alhama, en el Complejo Deportivo Guadalentín. El miércoles 17 de mayo volvemos a tener fútbol, en esta ocasión de la mano del Club de Fútbol Sala, en donde organiza un triangular para categoría Prebenjamín. Pasamos al fin de semana del 19 al 21 de mayo, en donde la Escuela de Fútbol organiza un torneo de fútbol 8 en modalidad 12 horas. Tenemos también judo, campeonato regional de judo categoría Benjamín, Mini y Alevín, y exhibición de judo micro de la mano del Club Judo Alhama. Volvemos a tener tenis con el torneo, en este caso, de Los Mayos, en el polideportivo El Praico. Tenemos también buceo, bautismo de buceo Los Mayos, en la piscina cubierta. Cubierta y como actividad más destacada este fin de semana, el Campeonato de España de pruebas combinadas que se realiza aquí en nuestro municipio, en la pista Antonio Peña-Albert, ese fin de semana también. Y, por último, finalizamos el día 27 con una exhibición, un torneo de Los Mayos de gimnasia rítmica, de la mano del Club Gimnasia Rítmica Arete. Toda la información, las inscripciones, los horarios de estas competiciones, las encontraremos en los próximos días en la página web. Y solo me queda invitar a todos los vecinos y vecinas a que practiquen deporte en este mes de mayo, pues por falta de actividades deportivas, desde luego, que no va a ser.